nos place darles la bienvenida a una nueva edición de diálogo al punto un programa que les ofrece información útil y también inspiración para la vida hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora nancy weber v meister que es una especialista en idiomas originales de la biblia además de docente e investigadora bienvenida a diálogo al punto un placer estamos muy felices de que usted venga a compartir con nuestra audiencia su conocimiento y la primera pregunta es que la motivo a interesarse en los idiomas en que se escribieron originalmente los libros de la biblia a la semana de casados estudiábamos la biblia una noche y mi esposo flamante marido me dice siento que no voy a poder estudiar la biblia en sus lenguas originales y como le dije yo pero es que tú no la sabes y entonces y empecé a ir a clase y al cabo de ni dos años en verano llega a casa almorzar y me dice necesito que me enseñes griego este verano bueno yo ya era profesora de francés y de inglés así que qué problema hay y de eso hace más de medio siglo qué bien cuál de los tres idiomas originales el hebreo el arameo y el griego nos resulta más difícil de aprender y de interpretar bueno el arameo sólo aparece en un par de capítulos en daniel esdras y jeremías así y es una lengua muy parecida al hebreo así que más vale de hablamos del hebreo como la lengua difícil el hebreo era el lenguaje del santuario del templo y de la adoración a dios y la mayor parte del antiguo testamento está escrito en ese idioma pero se hace difícil porque ese idioma se escribe sin vocales hay 22 consonantes y ninguna vocal escribir sin vocales es fácil leerlo es más problemático pero más problemático es cuando están todas las palabras unidas y uno no sabe lo que está leyendo así que se hace difícil los manuscritos antiguos son difíciles de leer los más antiguos son los rollos del mar muerto que aparecieron en una cueva en 1947 estaban dañados pero descubrimos allí que había muy poco a modificación en 20 siglos los manuscritos hebreos que se tenían hasta ese tiempo eran del siglo 9 después de cristo pero siempre tienen las mismas dificultades tienen unos puntitos pero no tienen lo que nosotros pensaríamos como vocales ahora el nuevo testamento fue escrito en griego y el griego se parece más al español las conjugaciones verbales son muy parecidas y hay palabras que las usamos directamente del griego antropología cosmos pero estos manuscritos también son difíciles de leer y eso es el original que tenemos hoy los libros que hoy llamamos antiguo testamento ya se tradujeron a otro idioma antes de la primera venida de cristo explíquenos un poco esto es cierto mientras los judíos estaban en su tierra hablaban todos el hebreo pero cuando se fueron por allí no siguieron hablando y en egipto por allí por el siglo tercero antes de cristo el rey ptolomeo mandó hacer una traducción que se llama la de los 70 porque eran 70 sabios la que le hicieron tenemos evidencia de que este manuscrito estaba completo para el año 130 y es interesante que en el nuevo testamento pablo hace sus citas del antiguo testamento usando la versión de los 70 evidentemente eso era lo que él estaba acostumbrado a tener en su mano no muchas décadas después de la ascensión de cristo y los inicios de la iglesia cristiana la biblia comenzó a traducirse a otros idiomas y ese proceso ha seguido desde entonces a través de los 20 siglos a qué se debe ese esfuerzo de traducir las primeras traducciones fueron hechas por misioneros que llevaban al cristianismo a otros lugares el primero de todos fue un tal úlfilas y úlfilas tradujo la biblia empezó por el nuevo testamento al godo donde él era misionero en lo que es hoy bulgaria entonces se siguieron traduciendo a otros idiomas hasta que se tradujo al latín la vulgata ahora este trabajo de traducción ha seguido de eso nació las sociedades bíblicas y hoy día funciona la el grupo white cliff que trabaja en 60 países porque a las sociedades bíblicas quedaron 30 por ciento de la población del mundo sin biblia y white cliff está tratando de poner la biblia en idiomas autóctonos a fin de que todos tengan acceso a la palabra de dios antes de avanzar más en este tema doctora vimeister quisiéramos que nos hable algo acerca del contexto en que usted se crió y sus años formativos soy hija de misionero norteamericano misioneros en la familia y pero me crié en el uruguay y hoy si me preguntan de dónde soy si estoy hablando en castellano digo soy del uruguay y evidentemente la bilingüe yo hice toda la primaria y la mayor parte de la secundaria en el uruguay y siguió algún estudio posterior sí 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 después a la a nivel de licenciatura estudié un año en francia porque quería aprender a ser profesora de francés no no profesora traductora y después te completé mi carrera en el pacific union college con eso llegué al al nivel de licenciatura cuando mi esposo de años después fue invitado a estudiar en andrews yo dije aprovecho y hago la maestría y cuando él volvió como profesor hice el doctorado en andrews ahora ha aludido a su esposo y me puede hablar un poco acerca de el trabajo que ha hecho su esposo y luego de sus hijos nos conocimos con mi esposo en un congreso de la asociación general de la iglesia a la vuelta del año nos casamos en argentina porque mi mamá estaba trabajando en argentina mi esposo ha sido profesor y académico toda la vida con frecuencia en posiciones administrativas y yo lo acompañaba y los hijos tenemos dos hijos la hija nació en chile y el varón nació en argentina así que se criaron entre argentina y uruguay más o menos como yo la hija es hoy jefa de un servicio de de parteras o matronas obstetras en chicago y el hijo es jefe de finanzas en la universidad adventista de áfrica en nairobi y tenemos tres nietos el mayor de ellos casado que bien volvamos al tema entonces de las traducciones de la biblia es posible afirmar que las nuevas versiones son mejores que las anteriores no son tanto mejores sino que están traducidas con la intención de que las personas de hoy puedan leerlas porque nos resulta difícil leer el castellano antiguo en latinoamérica no usamos el vosotros y la gente joven ellos están en otra cosa así que las versiones modernas la han facilitado su comprensión de las escrituras ahora es posible también que se hayan descubierto algunos manuscritos más recientes que pueden ayudar en eso si ha habido manuscritos o más antiguos verdad si la los rollos del mar muerto son de 200 150 años antes de jesús y lo interesante es que las diferencias las diferencias que hay entre los manuscritos que teníamos ya y estos que aparecieron en las cuevas son pequeñísimas y sin embargo hay manuscritos nuevos en el griego hay manuscritos que nos han ayudado a entender mejor la biblia es cierto de modo que todo esto lo que se procura hacer con las traducciones es que la gente conozca mejor la palabra de dios y en particular a jesús que estaba anunciado en el antiguo testamento que vino a vivir y a morir por nosotros ahora cuáles son las principales dificultades que encuentran los especialistas a traducir la biblia a uno de nuestros idiomas contemporáneos quizás la diferencia más grande es decidir qué forma de traducción vamos a usar tenemos tres formas básicas la traducción literal lo que dice en un idioma lo ponemos en el otro y se acabó si se lee bien no importa tanto el defecto equivalente dice bueno si yo digo una cosa así en inglés si yo lo digo de esta forma en español tiene el mismo efecto y la tercera clase es la paráfrasis en la cual puedo pasearme un poco inventar un poco pero más o menos tiene la misma idea la gente joven le gusta mucho la paráfrasis ahora esto implica también algún diferente estilo de traducir de una manera en que uno puede poner algunas cosas en el texto por quitarlas lógicamente pero más afecta lo que yo creo porque el yo es importantísimo para todo lo que yo digo todo lo que yo hago y llega una traducción y lo que yo creo que eso significa pues eso es lo que voy a traducir un ejemplo clásico lo encontramos en lucas 23 43 en primera línea está el griego ahora notará que en el griego no hay ninguna puntuación de cierto te digo hoy conmigo estarás en el paraíso donde van los dos puntos puedo decir de cierto te digo dos puntos hoy conmigo estarás en el desierto o puedo decir de cierto te digo hoy dos puntos conmigo estarás en el paraíso y mi traducción va a depender muchísimo de mi convicción teológica así que no es sólo conocer el idioma entra también la la formación teológica las creencias mismas de la persona digamos los supuestos que el traductor definitivamente los supuestos son sumamente importantes porque si a mí me parece que es así pues así lo voy a traducir por eso supongo está la ventaja también de que hay equipos de traductores para tratar de contrabalancearse definitivamente eso es lo que pasa las sociedades bíblicas ha usado enormemente el equipo de traducción a mí me tocó estar en un equipo con ellos y discutíamos había algunos adventistas un par de católicos la mayoría protestantes no pero a mí me parece que aquí no pero y al final teníamos que concordar para que todos quedaran conformes esto es muy interesante doctora vi meister vamos a hacer un paréntesis estimados oyentes y enseguida continuaremos con esta revisión de las traducciones de la biblia y en particular la traducción al español no se vayan ya regresamos la red de profesionales adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional lo invitamos a inscribirse en esta red así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad gracias por quedar en sintonía con diálogo al punto y con nuestro diálogo con la doctora nancy vi meister sobre las traducciones de la biblia a los idiomas contemporáneos y en particular al español usted ha enseñado idiomas bíblicos en varios países y ha publicado también un libro sobre el aprendizaje del griego del nuevo testamento cuán importante es que conozcamos este idioma para los pastores los teólogos los profesores es indispensable para juan cualquiera la biblia tal vez no sea tanto pero es importante estudiar diferentes traducciones leerlas compararlas y entonces vemos el sentido correcto que tiene por otra parte por otra parte dado que hoy se lee tan poco la biblia cualquier momento que se dedique a la lectura al estudio de la biblia es bueno los materiales que hoy están en línea en internet son fabulosos como ejemplo les doy biblegateway.com tiene una cantidad de biblias y diccionarios y que se yo y uno puede encontrar todo lo que necesite y traducido claro mayormente al inglés pero hay otros sitios también en español ahora un asunto importante en la traducción y el estudio es la diferencia entre exégesis y exégesis exégesis es de afuera de adentro para afuera dice que se deja verter el significado desde adentro mientras que exégesis es meter para adentro meterle al texto lo que uno piensa que debe decir y esa diferencia es muy importante claro porque si no decimos lo que no queremos y por eso fue que preparé un manual de investigación teológica y un capítulo importante de este libro es cómo hacer exégesis porque es importantísimo hacerlo bien tratar con respeto el texto que ha venido a nosotros claro no tratar de hacerle decir lo que yo quiero que diga usted también doctora B. Meister nos ha ayudado a revisar los textos originales las palabras originales de los siete tomos del comentario bíblico adventista del séptimo día explíquenos un poquito que trabajo hizo usted me tocó asegurarme de que las palabras originales estaban bien escritas de acuerdo al sistema hispano y asegurarme de que la traducción era lo que debía hacer y después de eso traduje varios libros de la biblia el comentario de varios libros y al final me tocó hacer una última revisión para horror de los editores porque siempre tenía que encontrar alguna cosa los oyentes interesados en adquirir la gramática griega del nuevo testamento público pueden visitar el portal www.adventus21.com que proyectamos ahora al pie de la imagen y quiero hacer un salto histórico doctora Vimeister tengo conmigo una versión facsimilar de la primera versión completa de la biblia al español y quisiera que viéramos la bonita portada en donde vemos allí la imagen de un oso comiendo la miel de un panal dentro de un árbol de un árbol esta versión es de 1569 publicada en el exilio y en donde se nos invita a gustar de la miel de la palabra de Dios por eso se llama la biblia del oso por esa portada es una biblia que representó un tremendo sacrificio hay mucha sangre hay mucho sufrimiento mucha persecución detrás de este libro que ahora nosotros tenemos con libertad nos gustaría entender mejor el trabajo de los traductores de la biblia al español y los distintos matices que se le pueden dar a un mismo pasaje vamos a hablar de cuatro diferentes versiones las comparaciones que voy a hacer son entre la reina valera de 1995 que es una descendiente de la biblia del oso la primera biblia protestante en español también voy a mencionar a la biblia de jerusalén que es una biblia erudita católica con muchas notas publicada en 1966 y entonces la versión internacional publicada por primera vez en 1979 ha sido puesta al día varias veces y finalmente la versión popular Dios habla hoy que apareció en 1966 y se ha revisado varias veces estas son cuatro biblias que enfocan la traducción de distintas maneras vamos a ver algún ejemplo entonces sí vamos a ver un ejemplo del antiguo testamento y uno en el nuevo la reina valera revisada dice el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente la biblia de jerusalén dice el que mora en el secreto del león pasa la noche a la sombra de sadai están esas palabras pero las usa en el hebreo para sonar mejor la nueva versión internacional el que habita el abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso Dios habla hoy el que vive bajo la sombra protectora del altísimo y todopoderoso dice el señor y ahí sigue aquí se nota más el tipo paráfrasis no es una traducción frase por frase sino que nos vamos por todo el versículo a darle una sensación de unidad ¿puede darnos algún ejemplo del nuevo testamento? sí, miremos Santiago 1.5 si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada la biblia de jerusalén si alguno de vosotros está a falta de sabiduría un término más técnico que la pida a Dios que da a todos generosamente y sin echarlo en cara y se la dará las dos últimas versiones no usan el vosotros usan ustedes si alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios él se la dará pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno la nueva versión internacional si alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y él se la dará pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie se nota ahí la diferencia entre las dos clases de biblia y sin embargo entendemos el pensamiento con claridad sí sin mayor dificultad usted ha enseñado durante varios años y en distintos países los textos originales de la biblia nos puede explicar un poco este concepto de qué método utilizó Dios para comunicarse con nosotros en esto hay algo de misterioso que Dios se haya dignado siquiera a transmitir su mensaje a los seres humanos pecaminosos está más allá de lo que yo puedo comprender como lo hizo francamente yo no estoy segura creo firmemente sin embargo en la inspiración de la biblia pero no creo que Dios haya dictado Moisés escribe ABC sino que de alguna manera les hizo entrar en la cabeza lo que ellos tenían que hacer él quería que supiéramos cómo es él qué es eso de la salvación cómo Jesús logra la salvación por nosotros que él va a renovar este mundo fabricar un lugar perfecto y que allí podemos estar así que la biblia nos presenta todo este panorama de modo que usted diría dentro de ese misterio de la comunicación de la mente de Dios que este es un libro diferente es un libro especial definitivamente no es un libro como cualquiera no ha variado realmente en siglos y tiene otra cosa tiene un efecto sobre la persona que lo lee y que lo acepta cambia vidas cosa que otros libros la biblia es una transformadora poderosa la gente lee la biblia con distintos motivos y objetivos cuáles son los más comunes para decirme en mí lo que usted hace mal otras veces para fijarte en el vecino a veces se lee solo por leer y finalmente tenemos que al final leer para que entre eso en mi mente en mi corazón y me transforme amén estamos llegando al final de la entrevista ¿podría brevemente contarnos alguna experiencia en que usted sintió la presencia de Dios en su vida? nos queda poco tiempo soy humana no siento siempre enseguida pero una vez que me di de cuenta después fue cuando cursaba el tercer año de la facultad y me vinieron a pedir que enseñara francés yo no quería enseñar francés yo iba a ser traductora en las Naciones Unidas pero el dinero me llamó la atención fui y después de 15 días le fui a decir al director del departamento de educación yo quiero hacer las materias que me faltan de educación y me dice ¿cómo? le digo yo creo que Dios me está diciendo que yo voy a ser profesora y eso es lo que no se pasa eso es lo que hizo por el resto de su vida sí estamos muy contentos de haber podido dialogar con usted doctora Vimeister por su conocimiento por su larga trayectoria como profesora por su amor a la Biblia por su ayuda en la revisión del comentario bíblico adventista y a ustedes estimados oyentes les decimos la persona la gente más feliz del mundo es aquella que pone a Jesús en el centro de su vida y sus enseñanzas cada día y eso incluye conocer leer meditar amar la palabra de Dios con la doctora Vimeister les deseamos a ustedes estimados oyentes bendiciones del Señor y será hasta el próximo programa de diálogo al punto bendiciones también de mi parte del Señor de mi parte del Señor del Señor